Puedo ver el matiz y el reflejo de mi depresión Puedo ver el perfil del fantasma que hay en mi interior Y no he dejado de fumar y no puedo dormir Y en medio de la soledad sigo pensando en ti Y no me atrevo a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusto al recifrar que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás? A donde borraste de mí me has lastimado tanto en tu vida No quiero verte nunca aquí a mi lado No necesito más de tu höher Venga, ¿qué te hiciste? ¿Qué, Marta? ¿Qué es lo que está pasando? No te voy a decir nada. Mira, Marta, nada de lo que te haya pasado es más importante que tu persona. No puedes seguir dueñando que así. ¿Ya probaste con tu hermano? Sí, mamá, quiero que se los quede. La clase de estudiado empezó bien, su mamá. Ya no quiero seguir parándote pasado que lo voy a decir que a un ego nunca a nadie he amado que borraste de mí que has lastimado tanto fuera, que no me extraño no quiero verte nunca que a mi lado he amado No quiero que se los quede. No quiero que se los quede. No necesito más de ti y a la voz fuera, que me hace extraño mejor no te voy a decir que a mi lado he amado ¿Qué te hiciste en el caballo? ¿Por qué estás pintada así? ¿Por qué? ¿Por qué me estás esperando? ¿Por qué? Porque se me encharan las ganas por esto. Bueno, ¿qué no puedo pasar por otra parte? ¿Puedo pegarme? ¿Perdóname? ¿Pero eso nos lo que estamos pidiendo? ¿Quién te queremos expresar con el cuerpo cosas y tú no estás expresando nada? Es que es raro porque a mí me encanta expresarme. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esto es la máscara que tienen todos los adultos. Esto se le ve padrísima, ¿eh? Muy bien. Queda muy bien. Con permiso. Me voy a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rubirte, estás enferma. ¿Cómo te soportas? No lo entiendo, ¿eh? ¿Por qué no te haces nada? ¿Por qué no vas y se lo preguntas a él? ¿Eh? Ya, bájale. Oye, oye, oye. ¡Bájale ya! ¿Qué te pasa, Roberta? Ya cálmate. Espera, pues cálmate. ¡Bájale! 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 Roberta, 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 Roberta. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te corren del colegio o qué? ¿Eh? Si me corren del colegio me van a hacer un favor. Roberta, ¿no te puedes portar así? ¿No te importa nada o qué? No. Ni el colegio, ni Gandía, ni los maestros, ni nadie. ¿Ok? ¿Se puede sacar el celular de aquí? Sí. Mi amor. Contéstale, por favor, dile que no pienso hablar con ella, con esa señora. Dile que no voy a hablar con ella. Roberta, es tu mamá. Dile que no voy a hablar con ella, ¿ok? Quiero irme a vomitar. Bueno, Alma. Soy yo, Diego. Quiero decirte que Roberta está como loca. No sé qué le pasa. Algo le tuvo que haber pasado. Además, no sé qué pasó. ¿Tú le hiciste algo? Bueno, Alma, mi consejo es que tienes que hacerla reaccionar, porque si no, la van a correr del colegio o algo mucho peor, la verdad. Está como loca. Toma, escúchala. ¿Y para qué quieres que lo escuche? Es, pues es un disco que a mí la verdad me relaja mucho. Te ayuda a, te ayuda a descargar tensiones. Vámonos, mamá. Vamos, vamos. Sigues clavada con él, ¿verdad? No sé, igual, igual y sí. ¿Cómo que igual y sí? Tú sigues clavada con él y lo sabes. Es que Diego me mueve todo. Ok. Y si Diego te mueve todo, ¿por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes a ser lo que tú quieres ser? Por miedo. Tengo miedo que me vuelva a lastimar. Si te digo algo, yo visto a Diego muy cambiado. La neta, ¿te acuerdas de cómo te ayudó con un niño y con Miguel? La neta sí ha cambiado. Pues sí, güey. Somos buen equipo, ¿no? Son muy bonita pareja. ¿Por qué no me intentas otra vez, gatita? Luis, ¿te va a ayudar? Conte a un marco. Ay, perdóname. Perdón. ¿Te pegué? Sí, pero no, no, no. ¿Qué pasó? Nada, nada. Este... Oye, ¿te cuento algo? Mira, me cambié al cuarto de Diego. Voy a dormir con él. Bueno, la cosa es que me estaba cambiando ahí y de pura casualidad entre las cosas de Diego me encontré esto, pero creo que es tuyo. Dice tu nombre. ¿Esto estaba entre las cosas de Diego? Sí. Bueno, pero no te vayas a enojar con él. No le digas nada. Roberta, yo no quiero tener ninguna bronca con Diego. Nada. Es lo que se le puede hacer a nadie. Dame una oportunidad, hija. No me digas así, ¿ok? ¿O qué crees? ¿Que porque llegas después de más de 15 años y te arreglas con alma, rey? Le voy a decir, ay, qué lindo, mi papá y mi mami están juntos, qué bonita familia. No, por mí váyanse muy lejos. No pienso irme ningún lejos. No voy a ningún lado y si es necesario voy a llamar a un juez porque pienso ejercer como padre. Tengo derecho. ¿Quieres pelear? ¿Que me vas a pegar? No, yo también le voy a hablar a un juez de menores y le voy a decir a ver si me deja quedarme con un padre golpeador. ¿Qué? Sí, lo que viste. Unos moretones, una carita de yo no fui y listo. tantos años con alma a reír no fueron perdidos, aprendí a mentir muy bien. No te conozco. Exactamente, no me conoces. Perdona si, perdona si te he gritado, pero tú no harías eso verdad. Claro que no haría, claro que soy capaz de eso, para demostrarte que no me conoces y que puedo hacer todo. No te conozco.